Aquí en el programa de Tu Mundo Hoy nos gusta traerte la más interesante información y por eso invitamos a Elizabeth Urbiola que nos va a hablar del Feng Shui y la importancia de la puerta principal. Cuéntanos que es todo esto. En el Feng Shui tenemos tres posiciones de poder. La primera es la puerta principal de la que vamos a hablar hoy que va a representar todas las oportunidades que llegan a nuestra casa. Y con esto hablamos de la calidad. Lo más importante en una puerta es que no rechine, que no se atore, que no sea pesada y el camino que llega a esa puerta. Tengo aquí representado una planta la cual nos sucede, claro, y tenemos hojas que están secas, por lo tanto representaría que el crecimiento es mínimo, las oportunidades de crecimiento hacia la familia van a reducirse. De igual manera tenemos un foco. Es importante tener una luz que siempre alumbre el camino, es decirle a la energía por aquí debes de pasar, pero si nada más hay un foco solo y no hay una lámpara, representaría pobreza, porque eso es el foco solo. Es decir, no tienes dinero para poner una lámpara, por lo tanto no llegan las oportunidades. O sea, mejor la lámpara. Claro. Otra de las cosas que también hay que tomar atención es la manera de limpiar la puerta. Siempre se utilizan cítricos. En este caso traigo dos limpiadores, uno a base de limón y otro a base de naranja, lo cual siempre son excelentes para recoger toda esta energía que no nos es favorable. Si aquellas personas en la parte interior de su casa tienen plantas y por diferentes circunstancias son de plástico y estas plantas tienen picos o no son agradables al tacto, por lo tanto irrita a las personas que entran, por lo tanto irrita tu energía, no va a permitirte. Y otra cosa es que mucha gente tiene la manera de poner un cascabel o una pequeña campana para activar el sonido de metal con metal nos va a traer dinero, pero si tu puerta se atora o tu puerta no abre completamente, representaría que entonces vas a traer deudas, todo lo que no es adecuado. Muy bien, muchas gracias. Ya sabemos cómo hacerla en la puerta principal. Hasta luego.